No sé si tú hayas venido alguna vez a este lugar, es una cadena bastante popular, no solamente en Estados Unidos, también hay en México, básicamente son desayunos. Tienen pues lo típico americano, huevos de todo tipo, melettes, por supuesto, hamburguesas y sándwiches, pero casi siempre que yo vengo pido lo mismo, huevos estrellados que vienen con los hash brown, tocino, un poquito de todo. La cosa es que mientras me los estaba comiendo, me quedé pensando que estaría de lujo una hamburguesa con todo lo que ves en este plato, y eso es más o menos lo que pretendo preparar el día de hoy. Lo primero que voy a preparar es el hash brown, para ello voy a ocupar una papa que voy a ir pelando, puede ser cualquier papa, aunque bueno, eso es un tanto arriesgado decir, porque como sabes existen alrededor de 4000 tipos de papas, pero tú me entiendes, pues cualquier papa común funciona. Ya pelada, lo siguiente es rayarla, tal cual, como si fuera esto queso. Es fundamental, ya que a partir del resultado es como le vamos a poder ir dando la forma. Es así pues como me queda la papa pelada y rayada, pero falta todavía una cosa. Seguramente, al irlas rayando, te diste cuenta de que la papa suelta mucho líquido, aunque no lo parezca, la papa tiene mucha agua que necesitamos quitar. Para ello voy a utilizar una de estas telas que son como para hacer queso, pero es básicamente un colador de algodón. Aquí meto toda la papa y no va a ser otra cosa más que presionar bien la tela para exprimir toda el agua. Como te mencionaba, es bastante, así que hay que apretar con fuerza hasta que veamos que ya no sale nada de líquido. Eso fue todo lo que yo le retiré, pero te quiero mencionar también que no es necesario la tela esta, mira, lo mismo se puede hacer con una servilleta de cocina, jala muy bien. Ok, aquí tengo la papa lista y seca, puedo comenzar a sazonar. Déjame decirte que la cebolla le da un gran sabor al hash brown, pero hay que hacer lo mismo, rayarla y secarla. Por eso, además claro, de la pimienta negra recién molida y sal al gusto, le estoy poniendo cebolla granulada, que pudiera también ser de la deshidratada. Este es ajo granulado también y algo que no es necesario, pero me gusta agregar ya que le va a dar un color amarillo un poco intenso, es la cúrcuma en polvo. O sea que es un poquito más de una pizca. Importante no olvidar una cucharada grande más o menos de harina, esto me va a ayudar a que la papa se pegue, que sea más fácil de manipular y consiga, puede lograr la forma que le quiero dar. ¿Qué forma Oscar? Bueno, eso ya lo dejo a tu criterio, puede ser cuadrada o circular como de una hamburguesa para efectos de esta preparación. Puedo utilizar claro un molde y la quiero gruesa, no tan delgadita pues. Mira, más o menos esto es lo que estoy buscando, aunque sinceramente no te preocupes tanto ahorita, no pasa nada si no queda perfecta. La cocción es sumamente sencilla, puse aceite aquí en el sartén y a fuego medio bajo para que se cocine bien la papa, yo le voy a dar 6 minutos por lado. Acuérdate lo que te decía, no te preocuparas tanto por la forma, ya que aquí en el sartén con la misma pala, con una espátula, se le puede terminar de dar la que tú desees. Luego de 5 minutos más o menos vamos viendo cómo los bordes empiezan a ver doraditos, cambia un poco el color y le voy a dar vuelta para checar cómo va. Exactamente eso es lo que estoy buscando, ese color, ese doradito. Lo mismo del otro lado, pero para darle un extra de sabor a mí me gusta agregarle un poquito de mantequilla para que se vaya derritiendo y la papa absorba toda esa delicia. Se puede tapar, pero yo prefiero no hacerlo y le puedes dar vuelta las veces que quieras hasta que te quede con el color deseado. ¡Qué chulada! Ya no me da paso acá dentro de papel aluminio para que no se me vaya a enfriar. Mira, esta es la carne que voy a utilizar, molida de res naturalmente, solamente quería señalar que es 80-20, la relación que algunos consideran perfecta en cuanto a grasa y carne para una hamburguesa. No tiene que ser así, también las venden en el súper, como por ejemplo esta que es 90-10, acá hay otra de esta señora que no tengo ni idea de quién es, 92-8. Esta es un poco más grasosa, si te fijas 73-27 y en fin, pero lo más común y recomendada es 80-20. La grasa le da sabor y aparte que ayuda a que la carne se pegue. Yo la estoy sazonando sencillo, no me voy a concentrar en un sazón inédito, espectacular, porque la carne es solo parte de la hamburguesa. No es, por así decirlo, la estrella de este día. No por ello me van a quedar malas, al contrario, queda muy rica nada más con ajo, sal y pimienta. Más, un toquecito igual, pero bien poquito de harina. Tú sabes que hay gente que le pone huevo, la verdad yo no considero que lo necesite, al menos esta va a pegar muy bien, no se va a romper ni nada. La forma igual se la puedes ir dando con la mano y no pasa nada. Esta hamburguesa va a salir algo gruesa, solamente era una libra de carne, o sea poco menos de 500 gramos y voy a hacer dos. Que se vean iguales las bolitas, prácticamente me van a quedar de 250-240 gramos cada una. Ya agarró perfecto mi carbón, nada más voy a agregar un poco más para tener buena brasa. Estos pedazos grandes me gusta usarlos más bien como para la montañita del inicio, lo voy a regresar. Pero yo lo voy a hacer con la ayuda de una bolsa de plástico, pongo aquí la carne en medio. Discúlpame mis manos, estaba ahorita acomodando el carbón como ya viste. Y una prensa que de hecho para esto es, la uso porque la tengo, digo, si ya la tengo pues por qué no la voy a usar. No me queda, uy, que tú digas perfecta la forma, pero ya se la termino de dar yo con las mismas manos. Así me sigo igual con la otra, hazlas tú del tamaño que quieras. Como esto está pensado para que nomás te comas una hamburguesa, por eso es que quiero que me queden chonchas. Mira, tiene un grosor considerable para que te llenes y que no pidas otra. En videos anteriores ya he preparado mayonesa a mano, es muy sencillo. Pero es todavía más sencillo hacerlo con una licuadora de mano. Simplemente puse un huevo, sazoné al gusto con sal, pimienta, paprika, perejil seco y jugo de limón. El resto es aceite y sé que alguien dirá, Oscar, hay un poco de mayonesa en tu aceite. Pero quisiera que supieras cuánto aceite tiene la mayonesa que compraste en el súper. Me dirías que la mía es like, que es de dieta. Comienzo mezclando desde abajo sin mover la licuadora y ya cuando veo que empieces a pesar, ahora sí la puedo ir subiendo. Realmente sencillo. En menos de tres minutos tienes una hamburguesa buenísima y casera. Gran consistencia y gran sabor. Teniendo ya el carbón listo, de hecho está un poquito fuerte todavía, pero como que quiere empezar a llover ligeramente. Entonces de una vez. Mi mano aguanta cuatro o cinco segundos de calor y le voy a dar eso. Cuatro o cinco minutos por lado aproximadamente para que no me quede seca. Término medio. Luego de cuatro minutos por lado, nada más qué belleza. La voy a pasar aquí un ladito para que no se cocine de más, pero que siga caliente y aparte que se gratine el queso. Yo le puse dos porque me gusta mucho. Estoy usando queso amarillo clásico. También voy a calentar un poco el hash brown de papa simplemente para que esté al 100 naturalmente el pan. Un ligero tostado, cuestión literalmente de segundos porque si no se quema muy rápido. La clave para que quede el huevo perfecto es que esté a fuego bien bajito para que se cocine, pero yo lo quiero como en el video del inicio, con la yema líquida es como me gusta. Ahora sí ya para servir tu gran desayuno, le voy a poner a la base y a la tapa la mayonesa casera. Esta hamburguesa no está pensada para que lleve lechuga, pero si quieres adelante. Comenzamos con el hash brown, delicioso, con ese último paso sobre la parrilla. Viene llegando la carne, nada más qué joyita bebé. Doble queso, gruesa y el colorcito que tiene. Tocino por supuesto de toda la vida, dos rebanadas yo creo que está perfecto. Infaltable su toque de cebolla morada o blanca y tomate, más dos pepinillos. Todo cerrando con tu huevito estrellado, con yema. Desayuno de cracks, desayuno de campeones. 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 Música ¿Te parece este tremendo hamburguesón? Estoy teniendo problemas para sujetarlo si te soy sincero Impresionante Se me está resbalando, no sé cómo le voy a hacer para morderle Nada más que chulada Hamburguesa fuera de serie No inédita tal vez, pero fuera de serie Chulada, qué joyita No, que no Está impresionante, qué delicia papá Increíble, no sé si seguramente estoy todo manchado de la cara Amigos Impresionante Increíble el sabor que tiene esto El hash brown Ese queso derretido por favor La hamburguesa quedó súper jugosa Tocino bien doradito Por supuesto el huevo frito Una auténtica joyita Manjar espectacular Ya lo dije, desayuno de cracks Ciertamente existe otra versión de esta hamburguesa Una de las diferencias es el uso de jamón en vez de tocino Solamente quiero darle esta ligera dorada en el sartén Es jamón normal, de pavo, de cualquier supermercado Y mientras tanto aquí tengo otro huevo que va a ser revuelto en vez de estrellado Para quienes así lo prefieran Mira, es todo Tres minutos por lado y queda bien rico el jamón Para el huevo fundamental Un poquito de mantequilla que esté a fuego bajo Pizca de pimienta Pizca de sal Hay que batirlo muy bien Y ahora sí va para adentro De eso se trata todo Que esté bajito el fuego Para que no se empiece a quemar Yo voy a ir acá preparando del mismo modo la hamburguesa Con mayonesa por ambos lados Mira esto No quiero empezar a romperlo Empezar a batirlo como loco Es nada más como que lo voy doblando La forma no importa tanto Pero así es como se ve un huevo cremoso De este punto 20, 30 segundos de apago el fuego Para que no se me sobrecocine Fíjate como está Esponjocito Cremoso pues Y no le puse ni leche Ni queso Nada de nada Fue todo No sé cuál se te antoja a ti más Porque básicamente fueron los únicos cambios El hash brown Lo mismo Checa está chulada de hamburguesa Está escurriendo el queso gratinado Tus rebanadas De jamón doradito Cebolla Tomate Y un huevo revuelto Es que no me canso de decirlo Fíjate Súper cremoso Súper rico Es una pequeña gigante Y sinceramente A las dos Las quiero por igual Y como no Es que de qué joyita Mega desayuno papá Como siempre amigos Muchas gracias por ver este video Espero de verdad Que te hayan gustado Tanto como a mí Tú ya sabes Que cualquier cosa Que me quieras decir Los comentarios abajo Están abiertos Además los ingredientes Redes sociales Información de productos Que utilizo Y links a otros videos Están en la descripción Nos vemos pues En el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!